Soy Maida, no puedo decir mi apellido Hola, soy Maida Hola, soy Ma... No, boludo, ya te presenté ¿Cómo querés a tus seguidores? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cómo considerás tu carrera? Exquisita Seguí corriendo El sonido de no party ¿No? ¿Cuántos años tenés? Los que quieras El 14 de 41 Lo que sea legal ¿Alguienes estaneas? Luis Luis Tomlinson ¿Y quién más? Harry ¿Y quién más? Harry Styles ¿Cuál es tu materia favorita? Responde Matemáticas ¿Cuál es tu fruta favorita? La banana ¿Por qué? Es rica Ex Coca-Cola o Pepsi Pepsi ¿Por qué? Me gusta más ¿Por qué? ¿Qué tiene diferente? Es más gracioso ¿Cuánto tiempo de cocción llevan los panchos? Entre... Yo los cocí... Tres minutitos Tres minutitos Los metes al agua Ya hirviendo Claramente ¿Hacemos un tutor de cocina? Decínos tu receta Panchos al agua Bueno Herviz agua Si tienes hervidora eléctrica La hervidora Si no, bueno Te manejas La pones en una paga ¿Cuál es el agua en la olla? No, yo los cocino en... ¿Cómo se llama? Sartén Le iba a decir pan Sí, sí El sartén Tres minutitos Cuando los veas Me dio Tostadones No, no, no No se tuestan Si ya están fritos Cuando sentís el aroma El pancho Lo sacás Porque luego explotan Y les entra agua Y ahí no son ricos Lo digo por experiencia Y si quieren Le ponen pan Si no quieren No le ponen pan Yo me lo como solo Como solo A ver si le pongo Salsa de tamper Porque no me gusta Ni la mayonesa Ni el ketchup Ni la moscas Ni el wasabi Qué asco el wasabi Chau